Y que me llegó la carta hace que dos semanas, tres, que me podía titular, te lo juro que lloré. Lloré, abracé a mi esposa, a mi hija y fue como que guau. De hecho mi mamá me viene acompañando y le digo, ya madre, vas a poder poner ahí en la casa la foto, ¿no? Porque era la que faltaba, ¿no? Mi nombre es Rosalía Torres, ahora egresada en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Pues yo soy del antiguo régimen y del nuevo régimen. Es un caso muy, muy, muy curioso el mío porque yo, bueno, pues debí egresar de la carrera por ahí del 2010. Yo siempre les decía, es que yo no terminé la carrera y todo el mundo, era como que, o sea, yo siempre lo decía, es que me falta un año, me falta un año, no lo terminé o un año y medio, no de acuerdo. Y nunca lo oculté y ya por eso ahora que publiqué la foto de que ya lo había logrado, mucha gente así es, compañeros, amigos, wow, después de 15 años, así. Entonces tiene como que más sazón ahorita que me estoy graduando. Creo que las cosas pasan por algo, la verdad. Y bueno, yo ya me sentía graduada desde 2009 cuando decidí ya empezar a elaborar y poner en pausa mi carrera porque, bueno, siempre había estudiado y había trabajado. Y bueno, pues sí, fue difícil reincorporarme porque eran otro tipo de tecnologías que se estaban usando, por lo mismo de la pandemia y todo, pero además poder llevar, porque cuando esto sucedió, que yo era estudiante, pues estaba soltera, tenía 19 años, 20 años. Entonces ya volvía yo con más de 30 años, pero con más de 12 años de experiencia dirigiendo medios de comunicación, la radio, teniendo mi propio medio de comunicación. Entonces ya venía yo con toda esa experiencia que me había dado, pues en la calle, como decimos, el estar en la práctica. Es bien padre que cuando ya estás en la calle y te encuentras a tus maestros en la práctica y que ellos te reconozcan incluso, que digan algo vi en ti, que tenías madera de esto, que esto, que el otro, y que ya puedas convivir con ellos como colegas. Es algo, la verdad, bien gratificante. Y no me arrepiento de haber escogido la Unison en la licenciatura en comunicación. No me arrepiento de haber escogido la Unison en la licenciatura 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 en la licenciatura. Gracias.